El nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La liturgia del día de hoy nos invita a celebrar la memoria de los fieles difuntos, todos aquellos amigos, familiares nuestros que el Señor ha llamado a su presencia y que creemos por la fe que contemplan el rostro de Dios. Vamos pues a pedirle al Señor de manera muy especial por el eterno descanso de todos aquellos que en la vida hemos conocido y que el Señor los ha invitado ya a estar en el banquete del reino. Del Santo Evangelio según San Lucas. Era casta y el mediodía cuando las tinieblas invadieron toda la región y se oscureció el sol hasta las tres de la tarde. El vedo del templo se rasgó a la mitad. Jesús clamando con voz potente dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y dicho esto, expiró. Un hombre llamado José, consejero del Sanedrín, hombre bueno y justo, se presentó ante Pilato para pedirle el cuerpo de Jesús. Lo bajó de la cruz, lo envolvió en una sábana y lo colocó en un sepulcro, excavado en la roca, donde no habían puesto a nadie todavía. El primer día de la semana después del sábado, muy de mañana, llegaron las mujeres al sepulcro, llevando los perfumes que habían preparado. Entonces, encontraron que la piedra ya había sido retirada del sepulcro y entraron, pero no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Estando ellas todas desconcertadas por esto, se les presentaron dos varones con vestidos resplandecientes. Como ellas se llenaron de miedo e inclinaron el rostro a tierra, los varones les dijeron, ¿Por qué buscan entre los muertos al que está vivo? No está aquí, ha resucitado. Palabra del Señor. Celebramos la memoria de los fieles difuntos, aquellos personas, familiares, amigos que el Señor ha llamado a su presencia, que ahora gozan de contemplar el rostro de Dios. Y una costumbre muy común entre los pueblos es visitar el cementerio para llevar alguna ofrenda de flores, una vela o rezar una oración en donde descansan los restos de aquellos que fueron queridos o que son queridos para nosotros. ¿Qué contemplamos cuando vamos a un cementerio? Nuestra mirada no puede ponerse únicamente en la tristeza, en la desolación o en la nostalgia del pensar que nuestra vida ha cambiado desde que aquel que reposa en la tumba ya no está con nosotros. Porque la mirada del cristiano no puede dirigirse a la fatalidad o simplemente al tener un corazón desconsolado. Hemos escuchado en la lectura del Evangelio la narración de la muerte del Señor Jesús y de su sepultura. Pero nuestra mirada no puede ponerse únicamente ahí. Tenemos que escuchar la alegre noticia de la mañana de la Pascua. El Señor no está aquí, resucitó. Entonces, en la visita al cementerio, en el celebrar la memoria de los fieles difuntos, tenemos que contemplar la esperanza de la vida eterna. Tenemos que contemplar el triunfo del Señor Jesús y ver que lo que nos espera es el cielo, es estar con Dios. Y que la vida tiene sentido, tiene esperanza y hay que asumirla, incluso sin la presencia de nuestros seres queridos. Creer en la victoria de Cristo es creer en la alegría, es creer en la felicidad, es creer en la paz y el sosiego que el corazón tiene que empezar a sentir después de la muerte de un familiar, después de la muerte de un amigo. Ya sea que el día de hoy que participemos de la celebración de la Eucaristía o que como familia elevemos una oración o acudamos a hacer la visita al cementerio, tenemos que tener muy presentes, no estamos celebrando ni su muerte, ni su ausencia, ni lo que nos congrega es la tristeza o la desolación, porque simplemente ya no está. Lo que es motivo de reunión y de celebración, es la victoria de Cristo y es la vida de que aquellos que el Señor llamó a su presencia ahora están con Él. Creer en la victoria de Cristo es creer en la alegría y en la felicidad de la vida. Pues pedámosle al Señor que le concede eterno descanso a todos aquellos seres queridos que ha llamado a estar con Él. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, permanezca para siempre. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!